Y nos vamos pa' Corozal con Brevis Pérez, el popular frepe licenciado Brande Hoyos, comunica, comunícalo Si vas para la caseta no te vayas a equivocar El hombre con la mujer ya hoy en día visten igual El hombre se pone arete y se hace rayo en el pelo Con esto que está pasando, ay Dios mío, ya yo tengo miedo Cabo Moris, orgullo de nuestra patria Si vas para la caseta no te vayas a equivocar El hombre con la mujer ya hoy en día visten igual El hombre se pone arete y se hace rayo en el pelo Con esto que está pasando, ay Dios mío, ya yo tengo miedo Y este mundo pone va, el mundo se va a acabar Y este mundo pone va, el mundo se va a acabar Y este mundo pone va, el mundo se va a acabar Y este mundo pone va, el mundo se va a acabar La nueva generación acabó con el folclor No le gusta el vallenato, quiere bailar reggaetón Y este mundo pone va, el mundo se va a acabar Y este mundo pone va, el mundo se va a acabar Y este mundo pone va, el mundo se va a acabar Y este mundo pone va, el mundo se va a acabar En Bogotá, Elkin Contreras, Guillana Baena Y en mi querido pueblo, su hijo Joe Freddy Retoñito Doctor Leyber Herrera, de la mano con la medicina Álvaro José y Luis Diego Vallejo, niños lindos Y en la taberna, Encanto, Cristo Méndez y Cindy Lara Bonito es que el hombre vista y vista como hombre Bonito es que la mujer, hay loca como mujer Le pido a la juventud que no se vayan a ofender Porque esto que estoy cantando es la pura realidad Y este mundo pone va, el mundo se va a acabar Y este mundo pone va, el mundo se va a acabar Y este mundo pone va, el mundo se va a acabar Y este mundo pone va, el mundo se va a acabar Y este mundo pone va, el mundo se va a acabar Y este mundo pone va, el mundo se va a acabar Compadre Briseño, lo confirman Benjamín Quintero, Uriel Sierra, Wilfredo Rush Y Gumerciendo Rivera, el hombre del swing, swing, swing Bar Uriel Rossi El hombre del esquema Eso te va a acabar Imagina aquí Baja Lule